Los proponentes del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo, fueron notificados la tarde de lunes sobre las 72 horas de plazo que dispone la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que se singularicen las pruebas de este proceso. Que individualicen y que precisen cuáles son las pruebas documentales y testimoniales con las que vamos a sustanciar este juicio para con esas pruebas notificar al presidente Guillermo Lazo. Tanta es la extra limitación que el día de ayer ha enviado un oficio indicando que los legisladores solicitantes tenemos 72 horas de plazo para singularizar la prueba, la conducencia, la pertinencia de esta prueba. Y ahí se está empezando a vulnerar el debido proceso porque recordemos lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Existen 10 días para las pruebas de cargo y de descargo. Pero esto quiere decir que el presidente de la República, Guillermo Lazo, por lo pronto no será notificado sobre el juicio político y por lo tanto no corre el plazo de 30 días que tiene la Comisión de Fiscalización para entregar el informe. Al no delimitarse el acervo probatorio no puede empezar a defenderse el señor presidente y en función de ello hay que esperar. Vamos a revisar aquello porque nos parece un poco también ilegal esa pretensión, porque son 10 días que tenemos nosotros para presentar pruebas. La petición se enmarca en el dictamen de admisibilidad del juicio realizado por seis jueces de la Corte Constitucional donde se dispone que la acusación en contra del presidente Lazo debe enmarcarse en el supuesto delito de peculado en el contrato entre Flopé-Qepé y Amazonas Tanker. No se puede construir un caso a base de mentiras. Y aquí la Corte Constitucional ha sido muy clara también en esta sentencia. Solo se puede juzgar al presidente Lazo por el caso concreto de la responsabilidad política en el caso de peculado de Amazonas Tanker. Quien preside la Comisión de Fiscalización soy yo y tengo esas facultades y otras en el marco de este proceso de sustanciación del juicio político. Por lo pronto, la única interpelante del juicio político es Viviana Veloz de Únes. Aún no se define quién la acompañará en el proceso de los tres proponentes restantes en el control político. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.